¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a estar con imágenes de lo que está sucediendo en el kilómetro 46, con los trabajos para a fin de mes tener todo terminado para enfrentar la pandemia. También a nivel privado, pero con un hospital solidario, vamos a tener imágenes de lo que está sucediendo en el hospital solidario austral. También vamos a estar con la palabra de pilarenses que viven en España, para saber cómo se tomó esto de la posibilidad de salidas recreativas. A algo que trajo muchas críticas, por lo menos en distintos puntos, en distintos medios. Pero bueno, cómo se vive en Barcelona, vamos a tener el testimonio de los pilarenses que están viviendo ahí. También en el plano de... vamos a hablar con el ámbito cultural y de lo que tiene que ver con la radio. Radio X cumplió 25 años el último sábado, que tenía pensado ser una gran fiesta, pero a raíz de todo lo que está sucediendo, obviamente, hizo un programa especial durante las 24 horas. Vamos a estar con los detalles. Y también en el plano deportivo, vamos a estar con lo que fue el cierre del torneo de 12.000 virtual. Bueno, vamos a tener los detalles. Pero vamos a empezar con esta placa, una lamentable noticia que tiene que ver con qué se conoció este fin de semana. El sábado, de que oficialmente se sumaron dos nuevos fallecidos en el partido de Pilar. Se suman cuatro, y este es el dato que hay que tener en cuenta. En cuanto a datos confirmados, de casos confirmados, se sumó uno más, son 57 los casos confirmados, 336 descartados y cuatro altas médicas. Para destacar, de estas personas fallecidas, nuevamente, la zona del viso, golpeada con este caso, son tres casos del viso y uno de Derqui, y que estaban relacionados con la clínica de San Carlos. Algo que hablábamos la semana pasada, tuvimos entrevistas, reclamos, bueno, finalmente hubo mucho movimiento, terminó clausurando la clínica Escobar, en el municipio de Escobar, decidió trasladar a los pacientes y trabajar fuerte en eso para recuperar lo que es la clínica. Pero bueno, hay que tener en cuenta que dos fallecimientos pilarenses se dieron en esta clínica, que atendía a afiliados de PAMI. Esto es lo que hacía que también haya causado muchos casos de contagios, más de 20 casos, y dos fallecimientos pilarenses ahí en esa clínica. Vamos a estar ampliando más adelante. Pero ahora vamos a ir al testimonio del Intendente Federico Achaval, que nos habla de cómo se está trabajando en este hospital de campaña, que se está desarrollando en el kilómetro 46. En el kilómetro 46 de la Panamericana, estamos construyendo un centro modular de diagnóstico y derivación de COVID-19, que replica modelos que fueron exitosos internacionalmente. Se trata de un predio que estaba judicializado y que logramos recuperar para usar en la lucha contra esta pandemia. Vamos a implementar un sistema de consulta desde los vehículos que amplía la capacidad de respuesta y que evita riesgos de contagio. Ahí teníamos un poco la imagen y la palabra del Intendente. Vamos a seguir compartiendo las imágenes y vemos los containers que se están preparando. Todo un trabajo, se ha faltado una zona, porque el objetivo es que se llegue en auto y que directamente les tomen las temperaturas y los elementos esenciales desde el auto. Cómo sucedió en otros países, en China. Recién se veía alguna imagen también de cómo se ve allá. Bueno, el modelo se replica acá. En este caso es para que la gente llegue en un vehículo, pero obviamente se sigue trabajando en el Centro de Diagnóstico de Villa del Carmen del Viso, que se estaría inaugurando en las últimas horas, en los últimos días. Ya está el Centro de Diagnóstico de Pilar. Y bueno, se va avanzando en los distintos lugares, como en el Hospital Meissner, que también ya está terminado para esperar el pico de este COVID-19. También está avanzando y mucho el hospital sanitario ahí en Derqui, en el barrio Monterrey. Así que vamos a seguir de cerca con cada obra. Y después vamos a volver con esto, pero a nivel privado, de cómo está desarrollando el Hospital Solidario, el Austral, ahí en Quantum. Bueno, vamos a tener imágenes también de cómo van avanzando las obras. Lo vamos a ver en el próximo bloque. Ahora vamos a ir a la palabra de Fernando Burgos, doctor, especialista en el Hospital Austral, en donde habla y da detalles de cómo se traslada este virus. Es entender que el virus de por sí y el comportamiento de este virus es de una incertidumbre para la medicina y para la ciencia hoy en cualquier parte del mundo. O sea, todo lo que se dice y todo lo que la gente y los médicos opinamos y los especialistas opinan, es viendo casi, te diría, día a día el comportamiento del virus en lo que tiene que ver con la infección, sobre todo, o la transmisión del virus entre personas y personas. Entonces, a ver, para entender esto, la verdad que no se puede saber, porque al no testear y al no saber las personas que tienen el virus, uno supone que cuando hay circulación viral en una región, en este caso en Argentina, pues ya tenés el virus circulando en muchas personas. Muchas de esas personas seguramente son personas asintomáticas. Ese es el primer punto. Por eso es tan importante la cuarentena. Cuanto más personas tenés dentro de las casas y que no salgan de sus casas, el virus no va a pasar de persona a persona. Ahora bien, eso no significa que el virus se muere en ese grupo de personas. Porque si vos te pones a pensar, si vos tenés un grupo de una familia que no salió nunca y no tomó contacto nunca con nadie, uno podrá suponer que si esa familia no está infectada, no va a contagiar a nadie. Pero si vos te pones a pensar la movilidad que tiene cada ser humano en su grupo familiar, ejemplos, yo en mi casa salgo al hospital a trabajar, vengo, me desinfecto, me lavo las manos, pero Marcia en algún momento sale a la farmacia a comprar su medicamento. Viene, se desinfecta, se lava las manos. Pero en todo Sinterín, quizás en algún momento, ella tiene contacto con el virus, ya sea por superficie o porque se llevó la mano de la cara o a los ojos y se contagió. No da síntomas y eso lo transmite adentro del grupo de la familia. Si alguien de la familia sale, va a contagiar a otro. Si esa otra persona es mayor de 65 años o tiene problemas respiratorios de base, es la que va a ser probablemente el cuadro más grave. Pongamos el ejemplo de tu casa o de la familia. Barbie, su esposo trabaja en un supermercado. Va, viene, aunque se ponga el barbijo, recibe mercadería, se lava las manos, pero puede ser portador del virus y se lo transmite a alguien. Por eso, vuelvo a repetir que es importantísimo el distanciamiento social, inclusive dentro de la misma casa y todo lo que ya conocemos del lavado de manos, etc. Ahora, si eso vos lo llevas a cada grupo familiar y vos pensás que somos un país muy heterogéneo con respecto a los cuidados, a la movilidad de cada uno, lo que se va haciendo con la cuarentena es atrasar el proceso de infectados. O sea, ¿qué significa? Que en algún momento, y eso es lo que nadie puede determinarlo, si va a ser en mayo, en junio, en julio, la gran mayoría de la población, se calcula que el 80% de una población va a estar infectada por el virus. Ahora, ese pico máximo que se dice es el pico de mayor eclosión de casos de coronavirus donde el 20% van a ser casos complejos y son los que van a utilizar el sistema sanitario. El virus tiene un periodo de incubación que puede ser inclusive de 14 días. Entonces, cuando vos vas haciendo cuarentena cada 15 días, lo que estás haciendo es atrasar el contagio del virus entre las personas. Indudablemente, cuando uno compara la cantidad de casos que teníamos hace 20 y pico de días atrás y con esta cuarentena y teniendo hoy por hoy que hay 105 muertos, si vos decís tengo 105 muertos en un mes, uno puede suponer que voy a tener entonces 200 si venimos con una cuarentena igual a la que estamos haciendo en un mes. Pero cuando el virus se empieza a dispersar y vos tenés el caso que está pasando ahora en Bahía Blanca, atender a una persona y 10 personas de un mismo hospital se contagiaron. Esas 10 personas, al no saber que estaban contagiadas, ya contagiaron probablemente a tres personas y esas tres personas a otras tres y esas personas contagiadas seguramente no tuvieron síntomas y si lo tienen lo van a tener de acá 14 días. Entonces, vos fíjate que lo que hace el virus es entonces lentamente va infectando y nos vamos a ir infectando todos y algunos van a manifestar situaciones complejas y otros menos complejas. Ese pico máximo ahora que parece que se corrió hasta junio es porque se hacen cálculos de la cantidad de gente infectada que tenés hoy y de muertos en realidad. Pero también es verdad que no tenés gente testeada. Si vos hoy testeás a los que tienen una leve tos o un catarro o testeás a personas que han tenido contacto suponete con enfermos o con personas asintomáticas suponete que empieces a testear a los trabajadores de la salud por ejemplo vas a encontrar ahí que algunos van a ser positivos y van a sumar parte del grupo de gente que tiene el coronavirus. ¿Se entiende? Ahora, los muertos o los más complicados esos van a llegar testeados o no porque son los que entran con la dificultad respiratoria con la neumonía etc. Ahí tenemos un detalle muy claro de Fernando Burgos de cómo se va trasladando lamentablemente esta enfermedad de COVID-19 que contagia tanto. Una lamentable noticia murió José Luis Campofreda miembro del sindicato municipal de Arquino militante peronista era secretario de finanzas del gremio y el gremio envió un comunicado la partida de un compañero José Luis representa la pérdida de un gran compañero de la familia municipal peronista siempre predispuesto a dar una mano a quien lo necesitaba y además agregó desde ya en este momento tan amargo abrazamos a los suyos y esperamos a través de estas sinceras palabras acompañan ese dolor y rogamos por su eterno descanso. Esto comunicó el sindicato de trabajadores municipales de Pilar. Vamos a ir a nuestra próxima nota que tiene que ver con la palabra de Víctor Giglone ya que Radio X cumplió el día sábado 25 años de vida tenía previsto una gran fiesta lamentablemente por esta cuarentena y por la pandemia se decidió posponer la fiesta pero bueno se hizo una actividad especial el último sábado y por eso dialogamos con el director de la radio. Buenos días buenos días a la gente de Teleret y bueno el agradecimiento de siempre por siempre estar estar presente y bueno acompañarnos entre todos los medios sí es un cumpleaños diferente cuando comenzamos el año comenzamos haciéndolo pensando en un en un hermoso festejo amplio donde justamente cumplió 25 años la boda de plata de la radio era muy importante para nosotros y bueno más el momento que nos toca pasar que realmente la radio está en su esplendor en su mejor momento bueno proyectábamos hacer una linda reunión con todos los amigos y gente que nos acompañó durante todos estos 25 años pero lamentablemente esta pandemia nos nos obligó a que a que sea un festejo diferente bueno la cámara te decía son de festejarlo y mucho con reuniones con muchos invitados imagina estos 25 años iba a celebrar con todo sí claro evidentemente pensábamos eso hacer un lindo festejo pero bueno nos tuvimos que limitar a que hacer un programa especial el día sábado que fue justo el cumple de la radio donde recibimos infinidad de saludos de amigos de colegas de programas de que integran la radio de programas que ya dejaron de pertenecer y están haciendo alguna otra cosa de oyentes bueno realmente fue un 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 día bárbaro igual no nos quitó la posibilidad de poder festejarlo porque fue muy emotivo con la salud con el saludo de todos los amigos bueno ¿cuántos han pasado en estos 25 años dijiste programas de radio muchos y muchos oyentes que los siguen año por año ¿no? no por eso en estos últimos años digamos en estos 25 años en el transcurso de los 25 años hemos alternado momentos difíciles muy difíciles de la emisora donde donde bueno prácticamente bueno sobrellevamos la actividad pero muy con mucho esfuerzo y bueno año de esplendor año digamos de mejor momento donde bueno hoy por hoy es el momento de la radio lamentablemente bueno esta situación también nos nos pega a todos porque bueno evidentemente vivimos del comercio de 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 difundir las actividades comerciales y de servicios de de la gente y bueno hoy por hoy prácticamente no están trabajando así que eso se hace bastante más complicado una radio que se caracterizó por la calidad y el alcance que no tienen muchas aquí en Pilar bueno eso es un poco el secreto parte del secreto y la otra parte del secreto es la el capital humano que tenemos es impresionante el capital humano de cada uno de los programas y de los operadores y de cada uno de los que trabaja en la radio bueno es 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 lo más valioso que tenemos y eso es eso es el digamos el producto de del éxito digamos o de o de la situación de que nos toca pasar hoy por hoy hemos crecido mucho y el alcance tiene mucho que ver y y el capital humano es completa digamos la parte que que nos faltaba bueno en Pilar ¿por qué en cuanto hace que están en esta actualidad tan linda no? porque pasa la gente de shopping cuando está abierto cuando estamos en actividades normales y los pueden ver ahí trabajando ¿no? hace tiempo si exactamente si bien es cierto ahora está el shopping cerrado pero ya hace 5 años que estamos en el shopping de Pilar Point donde en algún otro momento hemos estado por otros lugares los estudios fueron cambiando y rotando por eso yo te digo de acuerdo a la situación que nos tocaba pasar en aquellos momentos pero bueno hoy por hoy así ya nos hemos establecido acá nos reconocen acá nos han reconocido muchas veces acá nos dio visibilidad y bueno la verdad que estamos muy contentos y muy cómodos acá en cuanto a la fiesta se pospone entonces más adelante se podrá festejar a lo grande si seguramente una vez que pase todo esto organizaremos una linda fiesta donde evidentemente invitaremos a todos los amigos a Gustavo a vos Javi y a todos los que de alguna forma siempre nos acompañan siempre están con nosotros y trataremos de hacer una linda reunión Feliz cumpleaños un saludo especial a cada uno de los integrantes de la RAC bueno yo también quiero mandarte un saludo para vos y el agradecimiento de siempre estar presente la verdad que esto es maravilloso y los aprecio mucho gracias un saludo muy grande para Víctor Giglioni a todos los integrantes colegas que son muchos y los conocemos a muchos de ellos que trabajan diariamente en esa linda radio Radio X en tiempos de cuarentena Cultura busca promover el arte local invita a los distintos vecinos a compartir música los videos serán replicados en las redes oficiales de la subsecretaría es para alentar la producción artística durante el aislamiento los puntos de contacto en el Facebook buscan Secretaría de Cultura de Pilar y si no en Instagram arroba cultura pilar y ahí se pueden contactar con el área de cultura y mostrar sus trabajos para darle difusión así que desde Cultura Municipal también van a apoyar estas actividades a lo que venimos nosotros hablando en distintos programas en distintos noticieros mostrando un poco que hacen en cada músico como replica esto para que nos entretengamos en esta cuarentena nos vamos a la pausa enseguida regresamos coronavirus lo que tenemos que saber para prevenir que cuidados debemos tomar lavarnos las manos con jabón regularmente estornudar en el pliegue del codo no llevarnos las manos a los ojos la nariz y la boca ventilar todos los ambientes desinfectar los objetos que se usan con frecuencia hablemos de los síntomas si tenés fiebre con tos o dolor de garganta o dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado comunicate al 107 pilar municipio ahora podés pagar tu factura de telered con mercado pago con tarjeta de crédito en cuotas y sin interés a través de nuestra sucursal virtual telered más conectados teniendo en cuenta la situación particular que estamos atravesando te recordamos que podés hacer tus consultas de manera online a través de nuestra sucursal virtual redes sociales o por teléfono al 0810 810 22 253 cuidémonos entre todos telered sindicato del personal de industrias químicas y petroquímicas de la ciudad del pilar servicios que brindamos al afiliado por consultorios exclusivamente para afiliados al sindicato atención en sede gremial asesoría legal a los trabajadores afiliados miércoles a las 13 30 doctor germán álvarez para la familia que recibe un nuevo miembro le brindamos un ajuar con diversos artículos para el recién nacido atención gremial todos los días de lunes a viernes de 8 a 17 horas sindicato del personal de industrias químicas y petroquímicas de la ciudad del pilar alcina 666 entre bolívar y lorenzo lópez sergio gonzález secretario general sindicato químico de pilar de pilar pilar y lorenzo lópez y lorenzo lópez del pilar y despedir y el señor que nos vamos a ver y amén y amén y amén hay uno y amén y amén estés donde estés, vayas donde vayas estás siempre cerca tuyo yo soy de ese equipo asegurate en la segunda donde lo primero, sos vos Grupo Asegurador La Segunda representante en la zona Héctor Severín Viajar es la mejor inversión es por eso que Agencia El Triángulo Parador Pilar te recuerda que trabajamos con las mejores empresas de transporte de pasajeros de Argentina más de 40 años de destacada trayectoria en nuestra ciudad hicieron que seamos únicos sí, únicos y no tenemos sucursales Agencia El Triángulo Parador Pilar está en el Triángulo de Estarislao López Ex Ruta 8 y Baigorria en el centro de Pilar Venta de pasajes y encomiendas a todo el país también venta de pasajes a países limítrofes como Uruguay Brasil, Paraguay y Bolivia Agencia El Triángulo Parador Pilar Estarislao López Ex Ruta 8 y Baigorria teléfono 0230 4432 485 en el centro de Pilar El Triángulo Parador Pilar El Triángulo Parador Pilar El Triángulo Parador Pilar LR 100 años mereciendo la confianza de Pilar Prendas para caballeros en el 670 de Lorenzo López y Shopping Torres del Sol Seguí a River Play junto a Radio X Pilar FM 100.3 o radioxpilar.com.ar participa por importantes premios junto a River Pilar La obra social de aeronavegante se abre a la comunidad Volamos con vos Cuidando tu salud Encontranos en nuestra sede de colectora este Ramal Pilar, kilómetro 44 Volamos con vos Cuidando tu salud Ya abrió su nueva y más grande sucursal La Cadena Eco Eco Caamaño Emplazado en un predio de 11.150 metros Y su nuevo salón de 3.000 metros cuadrados Playa de estacionamiento para más de 250 vehículos Además de lo clásico Juguetería, electrodomésticos Y como siempre Calidad y precio Porque siempre, siempre Hay una Eco La fuerza del campo Está en el trabajo de su gente Y la fuerza del trabajador Está en la UATRE Jorge Herrera Secretario General UATRE O PRIVIA Si buscas un lugar donde cuiden a las mascotas Pasa por El Gallo Alimentos para mascotas Accesorios Balanceados Cereales Lenia Carbón y gas El Gallo Entregas a domicilio Comunicándote al 0230 442 1648 Clínica de pequeños animales Vacunación Cirugías Laboratorio Farmacia Lo podés hacer al 155 451 0830 O a su ID 608 Asterisco 1869 El Gallo Y veterinaria Por redón 1190 Pilar Compartimos un nuevo bloque de esta edición Mientras se sigue discutiendo Después de los anuncios Del presidente de la nación Del último sábado Que se extendía a la cuarentena Pero se trató El tema De las salidas recreativas Bueno En la provincia de Buenos Aires Muchos municipios La mayoría Y en el partido de Pilar Finalmente La restricción Continúa No se puede salir En forma recreativa Como se venía hablando Del fin de semana Con los chicos Bueno Se mantiene Porque somos un lugar Donde hay muchos habitantes Y según dicen Desde la provincia Y desde el municipio Los especialistas en salud Que no es lo recomendable Pero ¿Qué pasó en otros países? Mucho se está hablando De lo que pasó en España Este fin de semana Se le dio vía libre También En forma limitada Pero con detalles Y por eso Fuimos a consultarlo A una familia pilarense Que está viviendo ahí Ya desde hace dos años Estamos hablando De Roxy Piris Y de Alejandro Siacaluga Que nos hablan De cómo se está viviendo Esto de la posibilidad De salir con la familia Con algunos parámetros Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? Ayer comenzamos Con las salidas Aquí en España Pero Bueno En nuestro caso No hubo salidas Porque Los chicos No quisieron salir Y por el barrio Vimos poco movimiento Sí Me comentaron De plazas Determinadas plazas Que estaba llena de gente Y de niños Nos habíamos preparado Con todo Con las mascarillas Habíamos hablado Con los chicos Cómo íbamos a salir Pero no se animaron O sea Le habían puesto A la salida De este ratito Que le dejaban ¿No? Era solamente Para niños Menos de 14 años Una hora Una hora Sí, por día Y no más de mil metros De donde uno vive Pero bueno Al final Nosotros Nos quedamos en casa Y bueno Por suerte En nuestra zona La gente Por lo que vimos Aquí del balcón Muy tranquilo Muy tranquilo Pero sabemos Que no En todos los lugares Más en lugares Un poquito Más poblado Había Claro La gente No se comportó Tan bien Que digamos ¿Cómo ¿Cómo lo están tomando ahí? Acá hay muchos reclamos Ya dicen Porque se ve que en España Hay gente que No se está cuidando mucho Sobre todo con esta salida Y lo refleja en Argentina ¿No? Y acá se quejan mucho De que tendrían que haber salido Por franja De edad Y en determinados horarios Porque es como muy amplio El horario para salir Y los mayores de 14 Por ejemplo No llegaron a salir Y ahora están todos Con temor de que El 2 no puedan salir Por ejemplo Ya se podía salir a correr A caminar Ahora están viendo Si lo van a Autorizar a eso O no Depende Muy bien Cuanto a correr Decía Carrera 1 Tienen ciertas limitaciones Es que todavía no Si va a haber limitaciones Lo que pasa es que todavía No lo implementaron En Francia En Alemania En otros países Si lo han implementado Pero por acá Por ahora Todavía Es como que Se está debatiendo Pero todavía no hay nada Fijo Si Igual es algo Individual también Correr solos Caminar solos Y supongo que va a haber Un Un perímetro Que hay que respetar Tantos kilómetros ¿Cómo va la mecánica En la casa Ya cerca de 40 días Adentro O encerrados ¿Cómo lo estáis llevando? Super acostumbrados Ya está Nos hicimos Al hábito De estar acá Y bueno Y cuesta salir Los chicos Por eso También me imagino Que Al estar acostumbrados Y como que No les llaman O sea Si les hubiéramos dicho Vamos a la playa O a la montaña Seguramente Iban a decir que sí Pero caminar alrededor Del bloque De la cuadra Claro No se puede ir Nosotros tenemos acá Un río cerquita Que podríamos ir Que hay un paseo Pero está cerrado Entonces Es como que Bueno Vamos salimos Pero ¿A dónde vamos? Y a caminar Y a caminar No Entonces como que No les resulta Graceoso Entonces no Correo Le da lo mismo Que hace acá O salió Y no estamos convencidos Porque afuera Tanto tiempo decirle Que afuera estaba El coronavirus Que había quedado en casa Para cuidarse Y como que ahora Y que ya se fue Entonces bueno Explicarle un poquito Que no es que se fue Sino que es la Cusibilidad de salir a caminar En cuanto a las clases Están en la etapa final Ya terminando Lo último Si empezamos El tercer trimestre Y por ahora Todo online Mandando tareas Haciendo en casa Pero ya está Por terminar ¿no? Ya no les queda Mucho de clases Digamos No, acá quedaba Solamente El tercer trimestre Pero Mediados de junio Si No, yo creo que Se dice No, este año Ya está Ya está terminado Y Y dependerá Cuando El año que viene También Por las inscripciones Quizás puede llegar El año escolar El año que viene Un poquito más tarde Dependiendo Cuando se levante Vaya flexibilizando Todo esto ¿no? Así venían comentando A las noticias Siguen complicadas ¿no? En la zona Mejorando de a poquito Pero sigue complicadas ¿no? Si, bajaron igual Bastante La cifra De gente Que fallece por día Están por debajo De los 300 288 Fue el día de ayer Así que Pero los contagios Siguen estando Siguen habiendo 4000 contagiados Por día Iban a hacer Muchas pruebas Ahora Estaban llamando Así A la población Los que querían Para empezar Con pruebas Y ver si ya Estaban inmunizados ¿Cómo Cómo Cómo Iba evolucionando Todo Muy bien Sí, hay muchas Empresas grandes Que han empezado Con muchas No Muchas Exemplos Las automotrices Y las empresas Automotrices Con un turno Y con muchísimo Medios de De cuidado Muy bien Chicos Gracias por su tiempo Si quieren saludar A la familia Si acalú A los piris A todos Que están acá Seguidamente atentos A cómo está avanzando Todo Saludos a todos Que se cuiden mucho Y bueno A seguir aguantando No queda otra Gracias Gracias Cariño Para todos Ahí teníamos El testimonio Entonces Los pilarenses Cómo estaba viviendo Esto de Salidas recreativas Hasta ahora Ellos no han salido Pero bueno Hasta el momento En Barcelona Por lo menos Donde están ellos Es bastante tranquilo Aunque en Madrid Se ven otras Otras imágenes Donde ha salido Mucho la gente A la calle Con restricciones Con menos de mil metros De distancia Pueden recorrer Más allá de mil metros Y también Que tiene que ser Menos de 14 años Los chicos Cuando salen Acompañados por mayores Esos son algunos De los panoramas Que se vive en España Vamos a ver Qué pasa en Pilar Por lo menos Sabemos que No se puede salir Y bueno Va a ser por lo menos Por un tiempo En esta cuarentena El sábado En realidad El domingo Una clausura Del mayorista macro Por un caso De COVID-19 Dio positivo De coronavirus Una mujer Que trabaja En el sector De cajas El domingo El municipio Colocó La faja Se terminó clausurando Y según indican Las autoridades Por lo menos Por 14 días Estaría cerrado Teniendo en cuenta Que la mujer De 38 años Que dio positivo Vive en Garín Y que bueno A raíz de este caso Se clausuró Entonces Este hipermercado Macro Vamos a ver Nuestra próxima nota Tiene que ver Con imágenes De los avances Del hospital Solidario COVID-19 Que está desarrollando El hospital El hospital Austral El hospital ¿Qué tal? Es un hospital Que está desarrollando El hospital El hospital ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un gimnasio y que bueno, se está reacondicionando para colocar 60 camas que van a ser destinadas a gente y pilarenses que no tengan obra social, por eso es importante destacar, por eso es solidario y también que hay un aporte importante de la comunidad que sigue sumando recursos para poder construir este hospital solidario para enfrentar el COVID-19, algo que hablábamos la semana pasada con uno de los médicos del Hospital Austral, nos adelantaba que iban avanzando, bueno, a través de las redes sociales se conocieron estas imágenes y las queríamos compartir con ustedes para ir viendo cómo va avanzando, ya lo hemos visto en el aspecto público pero también lo privado, trabajando en forma solidaria para enfrentar esta pandemia cuando se venga el pico que indica que sería para mediados de mayo o fines de mayo en el partido de Pilar. Vamos a cambiar de tema, ahora vamos a ir a lo que fue el cierre de la competencia del Campeonato de las Estrellas del Super TC2000 virtual, en el que estuvo corriendo el pilarense Matías Milla, terminó en el puesto 15, probamos el informe que desarrolló Maxi Domenech. Se terminó el Campeonato de las Estrellas, el campeonato virtual del Super TC2000 que fue dispuesto para pasar por lo menos este primer semestre en el que la pandemia de coronavirus impidió la actividad del Super TC2000. Se desarrolló la última carrera de las cuatro previstas en el magnífico Autódromo como el son de Eduardo Copelo de la provincia de San Juan y como se esperaba se vio una verdadera batalla entre quienes peleaban por la punta y también mini batallas en las posiciones subsiguientes. Un carrerón que fue ganado por Agustín Canapino quien de esta manera se convirtió en el primer piloto real del Super TC2000 en ganar una carrera junto a los mejores sim racers del país. De todos modos el título fue para Maximiliano Lezaeta quien fue segundo y se tornó inalcanzable para todos sus perseguidores. Es piloto del Juncos Racing y con el segundo lugar le alcanzó para consagrarse campeón. Lo hizo a bordo de un Chevrolet Cruze de como les decía el Juncos Racing y de esta manera completó una gran faena a lo largo del campeonato que incluyó varios podios e incluso un triunfo. El triunfo en esta ocasión como les decía le correspondió a Agustín Canapino, segundo fue Lezaeta y tercero otro sim racer como Fernando Borda al comando de un Honda del equipo Puma Energy que fue quien completó el podio. Al comienzo de la actividad del fin de semana había seis contendientes a la corona pero ya Lezaeta golpeó primero al adueñarse de la pole position aunque en el sprint Agustín Canapino comenzó a edificar su triunfo. La final vio como en los primeros metros Canapino tomó la punta y Facundo Arduzzo ejecutó una gran largada para colocarse segundo. En tanto Lezaeta caía al cuarto lugar. Franco Vivian era otro de los que también avanzaba y se ubicaba cerca del lote de punta. En tanto Juan Blainat, Juan Ángel Rosso, Franco Girolami y el propio Borda empezaban a escalar en el clasificador. Arduzzo atacaba ya promediando la competencia y lograba llegar a la punta de la carrera. Sin embargo el de las parejas sufrió un problema en su conexión a internet y debió abandonar la competencia. Problemas similares tuvo Franco Vivian quien sufrió inconvenientes en el volante de su simulador y cayó en la clasificación. Esta situación encerró la punta y la pugna por la victoria entre Canapino y Lezaeta. Aunque más atrás nombres como los de Garris, Girolami, Rosso, Schaber y el propio Juan Gómez daban lucha por cada una de las posiciones. Tras algunos giros de tranquilidad, la competencia tuvo una definición apasionante. Canapino salió mal armado a la recta principal y el hombre del Juncos Racing le emparejó la línea de marcha. Ambos fueron a la par en gran parte de la vuelta final y aunque el olavarriense hizo su último intento, el campeón 2016 del Super TC 2000 cuyó su posición y recibió la bandera cuadros antes que nadie. De esta manera el titán Canapino se quedó con la victoria y fue el único piloto oficial en batir a los Sin Racers. Mientras que con el segundo lugar obtenido, Lezaeta se convirtió en el monarca del Campeonato de las Estrellas cosechando su segundo título en el Super TC 2000 eSports, ya que el año pasado había prevalecido en el Flow y Racing Championships. Borda finalizó tercero completando el podio en la última cita del torneo. El top 10 lo completaron Gómez, Rosso, Girolami, Blaynat, Leandro Juncos, Leonel Pernilla y Juan Manuel El Pato Silva. No tuvo un buen domingo el longense Matías Milla, quien sufrió como en la segunda y en la tercera fecha muchos inconvenientes que lo retrasaron largamente. Milla fue de mayor a menor en el campeonato, había sido quinto en la primera fecha pero después pudo sumar poco y nada. El torneo quedó con el Lezaeta, el lo más alto de la tabla de posiciones con 82 puntos. Subcampeón fue Juan Gómez con 78, tercero Canapino con 76, cuarto Blaynat con 70 y quinto Borda con 66 unidades. Milla acabó décimo quinto con 25 puntos. Larga la bicicleta porque MP Motos te vende la moto. MP Motos, Tucumán, esquina Ruta 8 Pilar, teléfono 0230-4426-600. MP Motos. Teniendo en cuenta la situación particular que estamos atravesando, te recordamos que podés hacer tus consultas de manera online, a través de nuestra sucursal virtual, redes sociales o por teléfono al 0810-810-22253. Cuidémonos entre todos. Telerred. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos, la nariz y la boca. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos, o dolor de garganta, o dificultad para respirar, y estuviste en algún país con circulación del virus, o en contacto con algún caso confirmado, comunícate al 107. Pilar. Municipio. ¿Dónde vas? Yo siempre voy. Yo soy de arte, de corazón. Cumbia, cumbia. Cumbia protesta. Me voy para la marcha, junto a mis compañeros. Ahora te dejo todo, porque antes yo lo quiero. No dejes de enseñar partido ni al gobierno, aquí manda el estatal. ¿A dónde vas? Joa Maral Producciones presenta Pilar de Valores. Los jueves, 22 horas. Viernes, 18 horas. Y domingos, 12 horas. Un programa que destaca a nuestra gente de bien. Pilar de Valores. Con la conducción de Joaquín Álvarez y Claudia Galeano. Por Tenerred, Canal Local Pilar. Apoyan Radio Esmirna y Boletín Cristiano. El nuevo atmosférico. Los dos hermanos. Servicios de desagote, pozos y cámaras. Pedidos al 0230 425 0094. Atendidos por sus dueños. 0-230 425 0094. Parallu. Aprocos. Atendidos por los dos. Tenerred, el amめ de los dos. En el mamá. Tenerred, el amén. Los dos hermanos. Tenerred, el amén. Los dos hermanos. Tenerred. Los dos. Tenerred. Los dos hermanos. Y los dos hermanos. Tenerred. Los dos hermanos. Gracias por ver el video. D y B, Blanco y Deco, sábanas, acolchados, manteles, cortinas, colchas y toallas. D y B, Blanco y Deco, 11 de Septiembre y Pedro Lagrave, teléfono 0230 15 434 7017. D y B, Blanco y Deco. 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 Precio del país, Provindú, proveedor industrial, desmalezadoras, grupos electrógenos, bombas centrífugas, soldadoras, cortadoras de césped, bordeadoras, motosierras, mini tractores, service y repuestos. Provindú, proveedor industrial, Tucumán 402 Pilar, teléfono 0230 44 30 491. Tenemos un nuevo bloque de esta edición, retoma los trabajos del Centro de Atención Primaria, las obras de Cap Santana, estaban paralizadas desde agosto del año pasado y fue reactivada en las últimas semanas. Vamos a ir a nuestra próxima nota, tiene que ver con ollas populares que se están desarrollando en distintos puntos del distrito. En este caso en Celaya, estuvimos dialogando con Raúl Cozo, que es integrante de la Asociación Argentina de Electrodependientes y decidió colaborar con la comunidad con ollas populares. Soy de la Asociación Argentina de Electrodependientes, venimos haciendo ollas populares debido a lo que está pasando. Creemos que la gente está necesitando mucho, los recursos son pocos y bueno, a través de eso con la asociación salimos a ponerle el hombro a la situación. Ayer fue un día importante porque en el día de ayer, que fue 26, se cumplían tres años desde que se decretó la ley de electrodependientes. En realidad nosotros los festejamos los 17 de mayo porque esperamos a que no sea vetada, en ese momento nosotros creímos que iba a ser vetada. Desde el Senado salió el 26 de abril, pero al no ser vetada lo festejamos el 17, pero ayer se cumplían tres años. Debido a eso, ayer hicimos una olla popular especial, conmemorando esa fecha que se dio a la ley electrodependiente. Festejando en forma solidaria, esto que los impulsó a todos, que los unió en esta patreada que hicieron. Sí, sí, la realidad es esa y que la vivimos todos los días, porque creemos que a donde hay una necesidad hay un derecho, el derecho a la vida, el derecho a tener su plato de comida todos los días en la mesa, a cualquier persona. Entonces se impulsó ayer esa olla. En este momento estamos haciendo otra olla más. Día a día se lleva esta situación, porque la necesidad es bastante. Ha crecido y mucho, ¿no?, en este tiempo de cuarentena, donde estamos todos en temas complicados. ¿Y cómo es el formato, Ombianda, cómo lo están entregando? Nosotros lo que hacemos es prepararlas. Justamente ahora estamos en la delegación de Celaya. Estamos colaborando ahí nosotros también con una olla. Y viene la gente a buscar. Tomamos nuestros recaudos, ¿no?, de tener alcohol en gel, de tener barbijo. En este momento no tengo puesto por la nota, pero tomamos todos los recaudos para cuidar a la gente y cuidarnos nosotros también, porque nos exponemos al virus al estar haciendo esto. Pero también tenemos entendido y sabemos que tenemos que estar. Que tenemos que estar porque no se puede hacer todo la municipalidad solo. Día a día tenemos que estar el vecino, el que puede, ¿no? El que no, hay que cuidarlo como adultos mayores. El otro día hicimos una ronda de comidas y le llevamos a los adultos mayores en una camioneta, lo asistimos en su casa. Eso es lo que hacemos día a día nosotros. Y con la Asociación Argentina de Electrodependientes. Raúl, y bueno, reconforta el trabajo día a día, ¿no? Mucho esfuerzo, decías, con los cuidados pertinentes, pero reconforta el terminar el día siendo solidario, ¿no? Sí, sí, sí. Como te digo, yo llego a mi casa y estoy preocupado, porque yo tengo un nene electrodependiente, ¿no? Y me preocupa, tomo mi recaudo, como te digo, pero es gratificante poder ayudar a nuestros vecinos, a los cuales algún día ellos me dieron una mano cuando yo estuve mal con el tema de mi hijo. En cuanto a la situación, ¿la electricidad cómo está? ¿Está funcionando bien? ¿No tenés problemas ahí, Celaya? No, está funcionando bien, debido a la lucha que nosotros llevamos día a día, porque pensamos nosotros en ese momento que cuando se dio la ley en el Senado ya estábamos bien. Y no, a partir de eso empezó un camino largo a donde empezar a impulsar a que se cumpla esa ley. El mes que viene se cumple un año de que se dio de interés municipal en el partido de Pilar las actividades sociosanitarias de la Asociación Argentina de Electrodependientes. Es una lucha que llevamos día a día para que se cumpla, ¿no? Porque no se estaba cumpliendo, miraban para otro lado. Gracias a la asociación y al esfuerzo que le pone cada padre, al esfuerzo que le ponemos nosotros, se está llevando adelante y bien, bien. Tenemos casos donde tenemos que salir al cruce a que se cumpla la ley, porque hay una ley y la tienen que cumplir. Se trata de una vida, un electrodependiente depende de la energía para vivir. Entonces, estamos hablando de una vida, no de un poco de plata que hay que pagar por mes. O sea, no sé si me resumiré viendo. ¿Cómo pueden contactarse con vos para aquellos que quieran relacionarse con este tema o para colaborar con el tema de las ollas populares? Nosotros lo que hacemos es pasar el Facebook, a través del Facebook, Asociación Argentina de Electrodependientes, ahí nos pueden ubicar y ahí está toda la data, y consultarnos cualquier electrodependiente que no sepa, porque nos ha pasado que no sepan que está la ley. Ahí tenemos el trabajo un poquito de solidario que tiene este papá, como muchos están trabajando en distintos barrios, hay cerca de 150 ollas populares en todo el distrito. Seguramente vamos a estar ampliando esta información en nuestros próximos bloques. Una información que fue publicada por el Diario Regional tiene que ver con que Ángela Romano está en plena recuperación, es la mujer de Alberto Quispe, el primer hombre fallecido por COVID-19 en el partido de Pilar, el de Arquino, que bueno, tenía a su mujer internada en el Sanguinetti, por suerte se está recuperando, está esperando el alta, además dos de sus hijas también se han contagiado, pero están en buen estado de salud y ahora esperando por el alta en el Sanguinetti. Vamos a ir ahora a nuestra próxima nota, tiene que ver con la palabra de Gloria Quevedo, quien desarrolló un video junto con su nieta, para informar sobre el tema coronavirus para prevención para los sordos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Gloria, el de ella es Celeste, mi nieta, hija de mi hija, Eliana, la causante de mi incentivo para ayudar tanto a las personas sordas, por eso la ley. Hoy nos reunimos acá para ayudar de cierta manera a prevenir el tema del coronavirus, ese bichito que nos está enfermando a muchos por no saber cómo cuidarnos o por no entenderlo. Entonces, nuestra intención es llegar a ustedes, mis queridos sordos, para decirles que se queden en sus casas, que se queden en sus casas todo lo que puedan. Hay negocios que han abierto, yo sé que es muy difícil para ustedes por la falta del idioma, que por lo general no los entienden, entonces traten en lo posible de escribir lo que necesitan de manera que se entienda para el oyente y de esa manera, valga la redundancia, ustedes puedan lograr conseguir lo que realmente necesitan. Tengan en cuenta que no se pueden reunir, o sea, tienen que tratar de estar solos o con su familia y asimismo cuidarse de no compartir el mate, de no tomar del mismo vaso, de no tener contacto directo con la persona que está al lado nuestro. Cuidarse, cuidarse mucho. Lo importante es no salir y si salen con precaución, o sea, con barbijo, con guantes si es necesario, y mantener la distancia de una persona a la otra. Tomen todas, todas las prevenciones posibles para que no se enfermen. Bueno, desde nuestro lugar los bendecimos mucho, los quiero muchísimo, me preocupa mucho todo lo de ustedes y vamos por más. La meta es que se aprenda el idioma para que ustedes tengan menos problemas de comunicarse con todas las personas a las cuales ustedes necesitan. Les mando un beso enorme, les mandamos un beso enorme. Les mando un beso enorme. Seguridad, luces de emergencia, detectores de humo y mucho más. Seguridad 2000, SRL, Avenida Perón 1037, a metros del cruce de Erqui, 023024-480-530-480-531. Una empresa comprometida con la seguridad de su comercio, industria y hogar, y sobre todo, la seguridad de su gente. La arena limpia de su debería de ver a la persona Y sobre todo, con un tema cupado de su comercio, ¡Suscríbete al canal! Cursal virtual, redes sociales o por teléfono al 0810-810-22253. Cuidémonos entre todos. Telerred. La bancaria, nuestro sindicato, tu carnet vale. Hotelería, salidas, convenios con Megatlón, precios especiales para afiliados, viajes de boda sin cargo, kit de nacimiento, kit escolar, servicios fúnebres gratuitos. La bancaria, nuestro sindicato. Estanislao López, 538 tercer piso. Secretario en Pilar, Daniel García. Secretario General, Sergio Palazzo. ¡Suscríbete al canal! Sindicato de Empleados Municipales de Pilar, CEMPI. Nazarre 1235, Pilar, Buenos Aires. Teléfono 0230-4260-666. Afiliate y disfruta de cientos de beneficios. Inauguramos el primer espacio recreativo con pileta. Parque y servicios. Todo para el afiliado y su familia. CEMPI. Ventaja de pertenecer. Secretario General, Luis Miño. La obra social de aeronavegante se abre a la comunidad. Volamos con vos, cuidando tu salud. Encontrarnos en nuestra sede de colectora Este, Ramal Pilar, kilómetro 44. Volamos con vos, cuidando tu salud. Transur, Sociedad Anónima. Es una empresa que se dedica a brindar servicios de higiene urbana y medio ambiente. Nuestro compromiso es lograr la eficiencia en el servicio, cuidando y preservando el medio ambiente en el conjunto de nuestras actividades y operaciones. Transur, Sociedad Anónima. Al servicio de la comunidad. Casa Ventura, librería y juguetería. Todo lo que sus hijos necesitan para el colegio y al mejor precio. Avenida Tomás Márquez, 1295 Pilar. Juguetería con todas las novedades. Amplio stock. Y si no lo tenemos, lo encargas y nosotros te lo traemos. En librería y juguetería, Casa Ventura. Una tradición en Pilar. Avenida Tomás Márquez, 1295 Pilar. Grande Tomás Márquez, 1295 Pilar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!